buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días para todos viene a contestarle dos o tres preguntas que me han estado haciendo por todos lados me están bombeando preguntas este así como yo les había dicho a ustedes que si querían saber algo de mí que quiere saber de mí que me hicieran la pregunta este les agradezco que me hayan hecho la pregunta este voy manejando pero yo tengo aquí escrito algunas preguntas que me hicieron me preguntan que de dónde soy yo soy dominicana soy dominicana de pura cepa que dónde vivo vivo en eeuu por muchos años esa fue otra pregunta que me hicieron pero eso no fueron de las que me preguntaron bastante me preguntan que por qué no me ven en discotecas parece que algunos saben de dónde adónde yo vivo aquí o sea en qué parte de aquí de massachusetts y me dicen que por qué no me ven en discotecas ni en ningún lado lo que sucede es que yo nunca he sido persona de discoteca no es una persona de tomar yo no tomo alcohol a veces con mi marido si él toma algo pues yo tomo un chin un poquito para hacer el ambiente pero no soy persona de tomar ni de ir a discoteca desde el principio que llegué aquí a vivir que fue donde tuve la oportunidad de yo poder salir a una discoteca porque en santo domingo nunca fui a una discoteca este bueno si yo fui una fui dos veces a dos discotecas y lo que te fui a una gremial de cuando yo estudia fui a varias gremiales de cuando yo estudia medicina pero nunca ha sido el fuerte mío yo soy muy de estar en mi casa me encanta estar en mi casa no me gusta salir este no soy andariega me gusta ir de shopping o sea de compra me gusta estar en mi casa ustedes no me han visto aquí en este sitio en discoteca por lo que les digo yo fui a una discoteca un día a ver un artista que me invitó mi amiga antonia gracias este me invitó a ver a braulio y ya a las 12 de la noche ya yo tenía sueño así que imagínense ustedes ya yo tenía sueño ya yo no podía estar en esa discoteca porque no es mi es lo que le digo no es mi fuerte o sea no no cuando joven quizá me hubiese gustado pero pero no no tuve la oportunidad y ya después de vieja pues mucho menos que otra pregunta no no estoy casada no estoy casada pero estoy con mi pareja muy estable por diez años casi 29 años experiencia porque se me está descargando el teléfono y saben que estoy manejando me preguntan que en qué trabajo ok este desde que llegué aquí a eeuu he estado trabajando forzadamente haciendo cosas que no son de mi carrera yo estudié ingeniería en sistema y este no he aquí desempeñado este mi carrera o sea no he desarrollado mi carrera exacto domingo sí porque fui gerente de una empresa pero bueno aquí he estado trabajando desde que vine limpiando en un hotel este ahí me fui a ese hotel a trabajar a limpiar no en cajera ni nada por el estilo este después de eso duré como cinco años y después de eso hice un curso para atender personas mayores como home health como home making como personal care y eso lo trabajé por 12 años hasta que ya mis manos no me dieron para más entonces porque tengo artritis una artritis severa no puedo hacer trabajo que lleven a mucho movimiento de las manos fuerza levantar cosas entonces ahora la pregunta del millón porque dios jajaja ustedes sí que son curioso caramba niños traviesos me dicen que ahora mismo que es lo que yo estoy trabajando ok no sé si ustedes conocen a uberit y son dos compañías que se dedican a a reclutar personas para trabajar manejando este no te conlleva a ningún esfuerzo y mi ex esposo me dijo que qué qué tal si yo trabajaba eso porque él sabe que no puedo estar sin trabajar y no por eso sino que yo tengo la responsabilidad de mi madre porque mi madre no tiene con qué sostenerse que no sea yo soy su única hija y saben que la seguridad social de nosotros en nuestro país pues no existe si tú no tienes un hijo responsable que te ayude pues tú no vas a sobrevivir pero para eso me tiene mi mamá este estoy agradecida de dios porque mi madre luchó por mí y yo ahora estoy devolviendo lo que ella hizo por mí siendo agradecida con ella y con dios le agradezco a dios tener mi mamá viva no es un peso para mí vida que no es fácil mi gente guau a la gente piensa que uno aquí está que bien eeuu tú vives bien este claro tú puedes tener todo lo que tú quieras pero yo no puedo darle una clase a ustedes entonces este sí este esa es mi vida mi vida ha sido trabajar por la gracia de dios con vergüenza y criterio aquí en este país este siempre no le puedo decir que he tenido precariedades porque no las he tenido porque he trabajado toda mi vida pero si este es lo que le digo no es como que no puedo a veces ni coger descanso no puedo coger una vacaciones porque tengo que estar el día a día así como unas vacaciones tienen que ser muy súper programadas porque se deben programar además del tiempo con el dinero en fin este es un mundo increíble yo no le digo a nadie que no venga aquí a este país pero por la seguridad de este país es excelente además porque te encuentras trabajo si tú vienes dispuesta a trabajar en un trabajo serio y hacer tu dinero tú nunca tendrás problema y todo estará fácil entiende pero no es algo que tú vive aquí que tú tienes dinero tú puedes comprar todo lo que tú quieres pero siempre eso conlleva a deudas a una tarjeta de crédito porque no regularmente uno puede disponer de un efectivo pero aún así me gusta vivir aquí le agradezco mucho a eeuu porque me abrió las puertas para muchas cosas pero que además de eso yo siempre trato de hacer las cosas bien y trato no soy perfecta trato de hacer las cosas bien como deben ser y el dinero no es mi prioridad este o sea trabajo mucho para ganar dinero para poder pagar todo lo que tengo que pagar y ser responsable como buena ciudadana que soy este pero este para después le tengo la respuesta de las otras preguntas pero ahora ya yo creo que está bien porque si no el vídeo se va a hacer largo 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 les agradezco a mí que hayan ocupado su tiempo en en hacerme esas preguntas les agradezco en el alma los quiero mucho Ha 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 ha